bienvenido una vez más aquí todo y noticia si no te suscrito mi canal te invito que te suscribas y activen la campanita notificación para que youtube avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente aquí vamos en pantalla donde encontraron a farruco po ya que supuestamente su propio hermano tiene que ver en este caso según lo que se resume este individuo fue fue a encontrarse con una chica al parecer para grabar no sé qué es lo que iba a grabar pero qué sucede que nunca vieron a farruco salir del lugar que fue a encontrarse con la supuesta chica pero dejemos los comentarios que tú opinas que tú piensas sobre este suceso que ha lamentado latinoamérica américa y ahora sí que van a acabar en que la vida de feroí que te fue encontrado sin vida no la bebida de la zona de suécho de la capitán La actualización de este caso revela que Cámaras de Seguridad en la Plántida, solo 18, captaron la tarde del pasado en un mes aforo y quedas pasándose en un monte de taxi hacia la colonia linda. Se apasiona que a la infancia fue contactado por un alijar para un espectáculo musical, pero nunca se anuda a salir, a pasar fue engañado por un alijar.